¿Alguna vez has sentido miedo o ansiedad intensa cuando te encuentras cerca del océano? Si es así, no estás solo. Muchas personas experimentan este miedo irracional al mar y hoy vamos a explorar qué es la talasofobia. La talasofobia es un trastorno de ansiedad caracterizado por un miedo irracional, persistente y extremo hacia el mar o cualquier cuerpo de agua. Las personas que sufren de talasofobia experimentan una angustia significativa al encontrarse cerca del océano, ríos, lagos o incluso al ver imágenes o videos relacionados con el agua. Este miedo intenso puede interferir en la vida cotidiana de la persona, limitando su capacidad para disfrutar de actividades relacionadas con el agua o incluso dificultando su vida diaria si viven cerca de zonas costeras. Las causas subyacentes de la talasofobia pueden variar de una persona a otra. Algunas personas pueden haber experimentado eventos traumáticos relacionados con el agua en el pasado, como un incidente de casi ahogamiento, una fuerte tormenta o incluso el testimonio de un evento trágico relacionado con el mar. Estas experiencias traumáticas pueden dejar una huella profunda en la mente de la persona y generar un miedo condicionado hacia el agua. Además de las experiencias personales, otros factores pueden contribuir al desarrollo de la talasofobia. Por ejemplo, exposición a películas o documentales que retratan el océano como un entorno peligroso y hostil, o escuchar historias negativas sobre accidentes en el agua, pueden influir en la formación de este miedo irracional. Además, la falta de familiaridad con el agua y la ausencia de habilidades de natación también pueden contribuir a la talasofobia. Gracias por ver este video.